en este momento con los tres jugadores clave pero si tiene frío creo que tal le parece el partido a usted señor amado ese muchacho que se llama luis alberto ya trae un monstruo es una fiera usted le mira mal el gorro qué tal le parece el partido usted está bueno para llegar a la final usted señor costal estamos con frío pero contento porque tenemos el resultado está bien y cuál es el marcador en este momento vamos a hacer un golazo de capullo muy bien que se siente hacer el gol de este partido por toda la gente el tamarindo los quiero mucho se cuidan estamos poniendo en alto el equipo el tamarindo acá en estados unidos y que la primera de allá también la ponga así es bueno como pueden ver aquí está todo algún día ahí chomo en una entrevista chomo te grabé para para